¿Cómo están fanáticos de Orlando, seguidores de Nación Púrpura, listos para analizar en español todo lo que ha dejado la victoria de Orlando frente a Cincinnati? Primera victoria de la temporada, apenas en la tercera jornada, para que el equipo mantenga el invicto. Dos empates y ahora una victoria en la conferencia del Este de esta temporada de la MLS en el año 2021. Más allá del hecho de haberle ganado a Cincinnati, muchos aspectos para destacar que llegaran los goles. Además, teníamos dos fechas y apenas un gol, un 0-0 frente a Atlanta y el gol de taconazo espectacular de Nani frente al Sporting Kansas City. Pero necesitábamos, como dicen algunos, abrir la lata y la abrió Orlando frente a Cincinnati en el día que marcó el regreso de Mauricio Pereira. El centrocampista uruguayo había cumplido sanción en las dos primeras jornadas, listo para regresar y prácticamente uno de los pocos cambios en el once inicial del técnico Oscar Pareca. Si hay algo que marca este inicio de temporada de Orlando, más allá de los resultados, ha sido la consistencia con un cuarteto defensivo que no ha variado en ninguno de los tres partidos. Con la presencia de Urso y de Méndez en la primera línea de volantes, de Nani, de Müller, quizás allí los únicos cambiecitos. En algún momento estuvo Benji, en un partido fue techo. Pero grandemente la consistencia es la palabra que para mí marca estas primeras tres jornadas para Orlando, que recordemos también tuvo que hacerle retoque por la lesión de Pato apenas en el primer partido. Ha marcado techo a Kindle, el gol más rápido en la historia de Orlando. 32 segundos necesitó, y así lo vivimos en nuestra transmisión en español, la apertura del marcador de ese partido frente al equipo de Cincinnati. Ya lo hizo, donde estaba tocando su primera pelota de la temporada Mauricio Pereira. Persigue techo, cuidado que se enredaron. Techo por el primero, hoy marco de lazo. ¡Gol! ¡Gol! De Orlando City, a los 35 segundos de haber comenzado el partido, se equivocaron en el fondo, y techo dijo, deme para acá, y dice, en un minuto que Orlando tiene 1-0 Cincinnati. Por supuesto, saber aprovechar los momentos fue una de las claves para Orlando en el triunfo. Arrancó totalmente adormecido el equipo de Cincinnati, atolondrado en la parte de abajo, y techo no desaprovechó la posibilidad de mandarlo a guardar y allí abrir el camino para la victoria de Orlando, que ya prácticamente en 20 minutos tenía el partido resuelto. Otra joya de Nani, que en este arranque de temporada como que ha prometido no hacer goles feos. El taconazo que le valió el empate a Orlando frente al Sporting Kansas City, y ahora regala a Nani una joya, zarandeando para allí y para acá un defensor hasta que saca un remate inatajable para el arquero, que vivimos de esta manera. Con el pecho la está bajando, pero la robó bien Ruan, lo madrugó Ruan, entregó para Müller, ahí está Nani en el borde del área, quiere buscar pegar al arco, Nani se frena, media vuelta, Nani, opa, Nani, al marco, ¡qué golazo! ¡Gol! Golazo Benani, jugaba de promoción, amagando para un lado, para el otro, y poniéndola en el ángulo imposible para el arquero a los 19 minutos. Con el golazo Benani, Orlando tiene dos, Cincinnati cero. Y hubo que esperar hasta 10 minutos antes del final para que llegara un 3 a 0 que Orlando había merecido mucho rato antes, pero que hace justicia a lo que vimos en la cancha. Ningún remate entre los tres palos para el equipo visitante, apenas un intento que pudo el arquero Pedro Galese controlar en un mano a mano, una especie de sombrerito, algo allí que Galese controló de buena manera, pero merecía Orlando un marcador mucho más amplio, tuvo varias ocasiones para haberlo hecho, y fue a falta de 10 minutos cuando apareció el gol del Oso, Urso, que de esta forma colocaba cifras definitivas en el marcador. Por igual la agarró Benji, en peligro viene Orlando, Benji, entregó para Techo, sigue Techo, cabra el costado izquierdo, la tiene Nani, el centro está en tercero, el centro de Nani, la bajó Perea, está en tercero por Orlando, pégale al marco, que tal gol, pégale al marco, que tal gol, al marco golazo, gol, 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 de Orlando City lo hizo Urso, después de un entrevero en el área, la agarró Demela para acá, y a los 79 dice Orlando 3, Cincinnati 0. Una victoria para Orlando, no solamente positiva en el aspecto de sumar los tres puntos, de ganar su primer partido de la temporada, la consistencia de la que ya he hablado, el hecho de cómo la presencia de Mauricio Pereira potencia de la mitad de la cancha para arriba, por sus cualidades de conductor, por su virtud para meter el pase entre líneas, por de alguna manera desahogar a Nani, que tiene mucha más posibilidad de espacio por esa banda izquierda, el buen momento de algunos jugadores como Chris Müller, que aunque no se hace presente en el marcador, su manera de encarar y de también abrir espacios por la derecha es importante, sino también algo para destacar la recuperación de jugadores, y aquí hay que una parte para el tema de Joao Moutinho. De hecho, le preguntaba al técnico Oscar Pareja sobre lo que él valoraba esta victoria dentro de todas las cosas positivas, y aunque todo fue muy bueno, tuvo unas palabras especiales para este regreso de Joao Moutinho. Aquí está el instante de la conferencia de prensa, nuestra pregunta, y la respuesta del profe Oscar Pareja. Profe, felicidades por la victoria. Ocurrieron muchas cosas positivas esta noche. El gol más rápido en la historia del equipo, el gol de Techo, conseguir la primera victoria del 2021, ver el regreso de Mauricio Pereira, ver el regreso de Joao Moutinho, y ver al equipo marcar tres goles para conseguir el triunfo. ¿Con qué se queda, profe, de todo lo bueno que vimos esta noche? Bueno, es difícil porque ya sabes, lo has marcado muy bien, esas alegrías que tuvimos hoy. Uno de los muchachos me preguntó por el regreso de Mauricio, creo que no le contesté. Maravilloso para nosotros poder tener a Mauro. Venía con la suspensión, pero también venía con una molestia que lo separó de los entrenamientos. Vamos a ir llevándolo porque para nosotros es un jugador muy importante. Pero para mí personalmente, el regreso de Joao hoy me da una gran felicidad porque se ha tardado mucho tiempo la recuperación, porque ha hecho un gran esfuerzo, porque es un grandísimo jugador, porque significa mucho para el equipo. Así que verlo a Joao hoy en el campo, para mí fue una alegría inmensa. Yo sé que para sus compañeros también, y pues indudablemente para Joao. Y un aspecto clave que también le preguntaron al profe Pareja en la conferencia de prensa, fue cómo hizo para contener a Brenner. Si había algo de peligro del lado de Cincinnati, era la presencia del delantero brasileño. Fue goleador en el campeonato brasileño con solo 21 años. Y después del pago de unos cuantos millones de dólares, llega como la gran figura y la carta principal de ofensiva de Cincinnati. Sin embargo, no se vio para nada a Brenner y mucho mérito tiene en eso el trabajo, tanto de la defensa como de la primera línea de volantes con Méndez y Urso haciendo una gran labor. Esto dijo el profe Pareja al respecto. El control que se le hizo a Brenner hoy es un gran jugador. Un jugador que tiene, a pesar de su juventud, es un jugador que tiene muchas rupturas entre líneas, un jugador que sabe jugar, que conoce el juego, que es rápido, que en el área tiene talento. Y creo que los centrales lo hicieron muy bien, lo manejaron muy bien. Ellos empezaron a meter gente entre líneas y eso a veces nos atrae a los centrales para poder usar ellos esos espacios atrás, a nuestras espaldas. Pero me gustó mucho, mucho la seriedad de nuestra defensa. Me gustó mucho que el equipo salió con esa urgencia de conseguir un gol, de poder tener contundencia. Esas cosas son indudablemente para resaltar en el performance de hoy. Bueno, listas las tres primeras semanas de actividad de la Liga. Tres partidos para cada equipo. Orlando logra cerrar la tabla del Este en el tercer lugar. Lidera Nueva Inglaterra con siete puntos, dos victorias y un empate. Segundo puesto para Nueva York que ganó dos de tres con seis puntos. Y ahí está Orlando en el tercer lugar con sus dos empates y su victoria frente a Cincinnati. Próximo vuelo de Orlando justamente va a ser un enfrentamiento entre segundo y tercero. El New York City es el próximo visitante en el Exploria Stadium. Será este fin de semana de las Madres. Además, especial en el Exploria Stadium. El partido está previsto para iniciar a las seis de la tarde. Nuestra transmisión será a partir de las cinco y treinta. Y por supuesto, a lo largo de la semana vamos a estar analizando toda la actualidad, lo que va a venir para Orlando y cómo enfrentar a un rival que ha comenzado ofensivamente hablando muy bien en esta temporada. Eso será a lo largo de esta semana aquí en Nación Púrpura. En Instagram nos buscan como arroba Nación Púrpura. En Twitter arroba Nación Púrpura y también en nuestro canal de YouTube donde van a conseguir este video y muchas cosas más. Mi nombre es Sergio Ruiz. Que tengan una feliz semana. ¡Vamos, Orlando! ¡Vamos, Orlando!